El mediodía de este viernes el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, salió a la Rosaleda para anunciar la medida que debería regularizar la situación de miles y miles de estudiantes indocumentados. De fondo se sintieron gritos, gritos de alegría de los concentrados aquí a las puertas de la Casa Blanca para celebrar este reto histórico. Han conseguido una medida legislativa que debería regularizar su situación. Llevan, dicen, años luchando para esta ley y por fin, dicen, lo han conseguido un paso para mejorar su vida cotidiana. Desde Washington les hablo para la agencia EFE, Damiá Bonmati.